Entonces, es un problema porque, claro, son especies que están destruyendo, colonizando hábitats de especies endémicas o autoctonas de ecosistemas como los que teníamos. Os quería poner también el ejemplo de Siganus. Siganus es un líbero muy, muy voraz y lo que hace es pasar de una comunidad de este tipo, con algas del género de Cistoseira que son endémicas en Mediterráneo, que tienen una tasa de crecimiento a algunas de estas especies como las secuoyas. Son peces que se están comiendo árboles, robles, alledos, y que dejan esto. El fondo en muchas áreas de Turquía y de Grecia es esto, un heriado. Y entonces, esto tiene indirectamente otras consecuencias. La mayoría de nuestros peces rurales, incluso muchas de las especies comerciales que nosotros conocemos, después de su fase larvaria en el plánton, tienen que llegar al fondo. Y esto lo hacen en zonas muy poco profundas. Aquí yo os he puesto una zona, esto es una isla griega, se asientan en estas zonas. Aquí en las costas de Murcia, en la costa española, hay lugares similares. Pero siempre a menos de 20 metros. Zonas muy poco profundas donde hay esta cobertura algal. Si esta cobertura algal desaparece, tendremos muchos problemas con nuestra fauna. Entonces, claro, uno podría llegar a pensar que estamos volviendo a la antigua tétis. Estamos habiendo nuestra conexión con el Atlántico y con el Índico. El problema es saber si eso si dura 70 millones de años. No habrá ningún problema, pero nosotros vivimos un poco menos. Y yo lo que espero es que los cambios que haya debido a esta abertura y a este movimiento que tenemos, digamos, de trasiego de barcos, etcétera, o de fauna y de flora, realmente no perjudique de una manera muy significativa a una fauna como la que tenemos en el Mediterráneo. Bueno, yo para acabar, querría acabar con una frase que a mí siempre me gustó mucho de Darwin. Pero que en el fondo es una llamada a conocer mejor el mar. A conocer mejor, no digo ya los ecosistemas terrestres, pero el mar es aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Pues algo así. La mayoría de la gente, de los ciudadanos, lo que percibimos es si está frío o caliente. Es una superficie azul. Y para saber si podemos bañarnos o no. Pero lo que ocurre debajo del mar, estamos muy a espaldas de ello. Yo quisiera invitaros con esta frase a que no nos olvidemos de lo que ocurre debajo. Porque hoy por hoy, las noticias no son muy buenas de lo que ocurre en nuestro Mediterráneo. Siendo un lugar con esta riqueza de la que hablaba al principio, es algo que tendríamos que preservar. Y nada más, es lo que quería decir hoy. Muchas gracias.